Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y el hombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión de hoy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque tenemos por primera vez a una mujer como virtual presidenta electa. Vivimos tiempos históricos sin duda y hoy dejaré que las imágenes hablen por sí solas. ¡Magic! 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 ¡Andrés, amigos! ¡El pueblo está contigo! Pónganse cómodos, que este es Informe Capital y se va a poner bala.